Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo Bueno, aquí tenemos al Imperio, tenemos a los Caballos del Sol Llameante Aquí, en primer plano, evidentemente una tropa chulísima, una tropa que está bastante, bastante guay, que me gusta bastante Y llevaba tiempo, bastante tiempo, sin sacarla También aquí tenemos a Boris Todbringer comandando el ejército Y tenemos un enfrentamiento entre Imperio y Reyes Funerarios, vale Cosas que tenéis que saber en este enfrentamiento, vale, en particular La cuestión es que yo no percibo este emparejamiento como algo muy desfavorable para el Imperio Creo que este enfrentamiento, en este enfrentamiento en concreto, creo que el Imperio se desenvuelve bien Sinceramente, os lo digo así Si eliges bien el ejército, si eliges bien donde jugar tus pequeños pulsos durante la batalla y demás ¿Vale? Tenemos recursos con el Imperio diferentes para afrontar esta batallita, vale Cuestión, el mapa El mapa, la verdad que consideré durante algunos instantes el meterme quizá una unidad menos Porque ya hemos dos unidades de Caballos del Sol Llameante Meterme una unidad menos y meterme el azote de brujas Pero consideré que el mapa no era apropiado para mí para disparar Y por lo tanto prescindí del disparo tratando de ser muy muy agresivo con un ejército bastante ofensivo del Imperio Y con, yo creo que con los recursos necesarios para tener siempre la iniciativa en batalla Vale Nuestras líneas de infantería, pues la verdad que una de las cosas importantes en este emparejamiento Es que tenéis que tener en cuenta que la infantería básica del Imperio no lo va a hacer mal ¿Por qué? Porque realmente si os comparáis con, en este caso tenemos enfrente de tropas Como los Lanceros Esqueletos y bueno, también tenemos Guerreros de Negecara Que es una unidad algo más ofensiva, algo más de élite de este ejército de Reyes Funerarios Tenéis que tener en cuenta que vuestra infantería básica os va a servir contra un gran número de unidades Debido a la escasa coraza que tienen los Reyes Funerarios Si os encontráis a Guardia del Sepulcro Estas unidades por un precio realmente razonable Lo van a hacer bien realmente contra la Guardia del Sepulcro también Es cierto que es una unidad, la otra más de élite O sea, si os encontráis Guardia del Sepulcro siempre va a ser más élite Y os termina haciendo daño Pero estas unidades os comprarán el tiempo necesario Atosigaréis mucho a vuestro enemigo Lo sobrecargaréis bastante Y llegará un momento en el que podéis poner vuestras piezas importantes del ejército En los emparejamientos adecuados Vale Entonces, espaderos Tenemos unidades de espaderos y de lanceros en los flancos Luego también tenemos otra unidad que me parece que es bastante interesante Evidentemente no solamente en este enfrentamiento Sino siempre porque Los hijos de Sigmar son una de las grandes unidades que tiene el Imperio Una unidad bastante poderosa Y que además Tener que tener en cuenta que es indesmoralizable Lo cual siempre es un valor importante en batalla Para un ejército que no es el mejor en liderazgo Sino que estas unidades que son indesmoralizables como los flagelantes Como los hijos de Sigmar Os puede venir bastante bien Pero ya os digo Preferí hijos de Sigmar que las unidades de flagelantes Porque realmente con una me servía Y esta por el precio que tiene me vale bastante Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos grandes espaderos Estas unidades van a triturar a toda la infantería que os encontréis Y probablemente también a muchos Hagan muchos daños o daños bastante considerables A otros enfrentamientos que os podéis encontrar Con estas unidades podéis hacer papilla a la guardia del sepulcro De una manera bastante eficiente La bonificación contra la infantería La perforación de corazas Os consigue muchos daños Y muy limpios contra los reyes funerarios Así que me parecía dar este toque de calidad En este enfrentamiento Dar este toque de calidad me parecía bastante importante Luego tenemos caballos del Sol de Ambiente Una unidad que tenéis que saber que es ofensiva Esta unidad Si titubeáis mucho con ella No la vais a sacar todo el partido Esta es una unidad En la que claramente estáis Indicando una intención de ser muy agresivos Es una unidad con capacidades ofensivas extraordinarias No tiene quizá tanta durabilidad como otras Pero tiene 78 de bonificación a la carga Con lo cual si cargáis mucho Durante la batalla Vais a encontrar bastante buenos objetivos Y aprovechando también esos ataques flamígeros Precisamente pues a los reyes funerarios Pues vais a lograr hacer Bastante daño Buen cuerpo a cuerpo Buena bonificación a la carga Buena fuerza del arma Etcétera, etcétera Una gran unidad Y fijaros sinceramente Porque hay un Arca de las Almas En el ejército de mi rival Fijaros que una unidad Que Fijaros aquí Vamos a ver El Arca de las Almas Aquí lo tenemos Arca de las Almas Que tiene munición mágica Y nosotros tenemos resistencia mágica Fijaos que el Arca de las Almas Es un arma bastante poderosa El otro día creo que Fue cuando jugué con Kateb Que os lo enseñé Como el Arca de las Almas A lo mejor disparaba A los caballeros de semigrifo Y los hacía bastante daño Pero fijaros como esta unidad Lo aguanta algo mejor Aunque Ya os digo No hemos perdido modelos de unidad Que es lo importante Realmente en esta situación Pero fijaos como sufrimos ¿Vale? O sea Quiero decir El Arca de las Almas Sin duda es un arma bastante poderosa Y se deja notar bastante Caballeros de semigrifo Indudablemente una unidad bastante útil Para el imperio Siempre lo ha sido Y siempre lo será probablemente Bonificación contra grandes Perforación contra corazas Si ubicáis bien esta unidad Tenéis bastante Lo vais a sacar bastante partido ¿Vale? Tenemos a Boris Todbringer Lo monté en corcel Por si había Arqueros Usapti Para poder esconderme mejor de ellos Y por ejemplo También tenemos Vamos a ver una opción O alguna configuración Del Hechicero de la Luz Algo distinta ¿Qué me interesa del Hechicero de la Luz? Lo que me interesa del Hechicero de la Luz En este caso Es el exorcismo Es decir Las unidades de no muertos Van a recibir este modificador Cada vez que conjuréis un hechizo Recibirán un modificador Al liderazgo de menos 8 Durante 25 segundos Que está bastante bien Y si tenéis una unidad medio encaminada De los reyes funerarios Esto os va a ayudar A desintegrarla antes ¿Vale? El exorcismo nos interesa Y para utilizar un ejército agresivo Consideré mucho más importante Utilizar dos magias Como la protección de Fa Más 30 de la armadura Más 27 de la defensa cuerpo a cuerpo Sin sobrecargar Pero la gracia está En que la sobrecarguéis ¿Vale? Para tener área de efecto Por 10 puntos 10 puntos de magia Está bastante bien Y otra magia que tenemos por aquí ¿Vale? A ver que se nos ha ido De hecho lo podíamos haber visto Ahí ya directamente en el saber Pero bueno Era para La verdad que la ha jodido En ese sentido Un poco Pero bueno A ver Ahí lo tenemos Tenemos la distorsión temporal De Virona ¿Vale? Con esto también Si sobrecargamos área de efecto Más 24% de velocidad Que bueno Tampoco es lo que buscamos exactamente Pero si nos interesa El más 26 cuerpo a cuerpo Cuando veamos O percibamos Un enfrentamiento Especialmente complicado ¿Vale? Utilizamos esa magia Lo normal es utilizar más La protección de Fa Y luego la distorsión temporal De Virona Utilizarlo menos Pero realmente También nos puede llegar A venir bien ¿Vale? Entonces aquí fijaros Primeros movimientos Ahora también comentaremos Alguna cosilla Del ejército de reyes funerarios Aquí ya empiezan a caer Disparos sobre los grandes espaderos Con lo cual me preocupa más ¿Vale? Cuestiones Fijaros como aquí tenemos A la necrosfinge De renombre La esfinge de Ussep Que realmente ha visto A Boris Todbringer Ha visto los caídos del sol Y ha decidido Mi rival Utilizar una carga Directamente Dar una orden de carga ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos aquí Nos escondemos al bosque Y este bicho Automáticamente falla En la orden de carga Es decir Cuando nosotros Nos metamos ocultos en el bosque Este bicho falla la carga Y nosotros ahora iremos Con los caídos de semigrifo A por esto ¿Vale? Entonces percibimos Más o menos El ejército de nuestro rival Las unidades de infantería Que hay Hemos visto Sobre todo al principio Lanceros Él quiere trabar nuestras líneas Para poder dispararnos Cómodamente con sus arqueros Etcétera Etcétera Luego también tiene Pues por aquí Estos guerreros de Negecara Que están bastante chulos Pues tratar de trabarlos Después de que se hayan trabado Los lanceros Los lanceros Activarán el reino de las almas Y nos darán algo de daño Y bueno También tenemos aquí Un rey funerario En esfinge de guerra Tenemos un Sacerote funerario Con el saber de Negecara Y demás ¿Vale? Entonces aquí Se está produciendo Lo que os he dicho Aquí fijaros Como empezamos a llegar Aquí ya estamos ocultos ¿Vale? Boris ya por ejemplo Está oculto Que es el que ha declarado Carga La esfinge de guerra De Eusef Y eso provoca Que se quede este bicho En tierra de nadie Y nosotros lo podamos cargar Fácilmente Con nuestros caballos De semigrifo Estas son Situaciones que no son fáciles De ver Son situaciones De reacción más rápida En una batalla Pero Esto sobre todo Lo que os tiene que indicar Es que no vayáis O no sobreconfieis En una entidad singular Como esta Esta entidad singular Es muy poderosa La esfinge de guerra De renombre Es una unidad poderosísima No os digo que no Es así Totalmente Pero Tenéis que Ser un poco cautos A la hora de utilizar Vuestras tropas Porque un mal emparejamiento Va a hacer que perdáis Muchos puntos A cambio de nada Y eso siempre va a ser Una de las claves De la victoria Jugáis contra quien jugáis Y jugáis contra el ejército Que juguéis ¿Vale? Entonces fijaros como Ahora estamos filtrando aquí Tropas ¿Vale? Estamos filtrando tropas A las filas enemigas Fijaros aquí Ya tenemos Unidades luchando Contra unidades Más o menos Unidades básicas Contra unidades básicas Fijaos como se flipa Este espadero Bastante Bastante bien Y ya os digo Que estamos ahora mismo En situaciones Que nos vienen Bastante Ideales ¿Vale? Estamos reservando aquí Dos unidades de lanceros Para Por eso que os digo Por la cautela De la que os he hablado antes Si vemos Algo que esté escondido ¿No? Por ejemplo Estaban escondidas Estas unidades de guerreros De Negekar En el bosque Si vemos algo Que es de Improvisto Nosotros concedemos Un enfrentamiento Espaderos contra lanceros Porque sabemos que ganamos Pero si viene alguna unidad Pues luego ya iremos aquí A contener ¿Vale? Y entonces aquí filtramos Unidades Aquí vamos a tratar De eliminar esta unidad Entre hijos de Sigmar Y grandes espaderos Y sobre todo Estamos tratando de trabar Cosas con cosas Que nos interesan ¿Vale? Aquí como veis Aquí tenemos a la esfinge de guerra Trabada ya Vamos a No sé si ya me he metido La protección de FA Aquí lo veis Más 30 armadura Más 27 defensa Cuerpo a cuerpo En área de efecto Y entonces es el momento ya Una vez hemos amarrado Y hemos Hemos agarrado Esta esfinge de guerra La tenemos entre lanceros Y caballeros de semigrifo Sacamos a los caballeros Del sol llameante Dividimos a Boris A Boris ahora lo vamos a meter Aquí Porque nos interesa Este duelo singular Nos interesa bastante bien Que nos vaya bastante bien Y quitarnos los de en medio Bastante rápido Y entonces ahora Lo que vamos a hacer es Llevar a nuestros caballeros Del sol llameante A otras posiciones Más interesantes Nos está cayendo la de Dios Con Con el arca de salmas Pero ya tenemos Varias unidades trabadas Donde queremos ¿Vale? Aquí fijaros En la tormenta mágica esta Que falla bastante A veces os digo Las tormentas de vórtice Las magias de vórtice Que se mueven tan aleatoriamente Utilizarlas siempre Sobre unidades trabadas Porque si no se pueden esquivar O Incluso fallar Por parte de La aleatoria Aleatoriedad De la magia Joder no me va a salir Vale Vamos a Como os digo Tenemos este hueco Este espacio Tenemos un mayor número De unidades Y vamos a aprovecharnos De ello Vamos a utilizar Una unidad De caballeros del sol Llameante Para acabar con el arca De las almas Y otra unidad La vamos a filtrar aquí Esta unidad de espaderos Ha sido arrasada Completamente Bueno no completamente Sino que ha sido desmoralizada Simplemente por la esfinge de guerra Porque es El rey funerario Esfinge de guerra Es bastante poderoso Contra la infantería Hemos hecho una intentona De llegar a los arqueros No hemos podido Nos han interceptado Pero ahora ya tenemos Un hueco aquí Para ir con los caballeros del sol Llameante Con ir con caballeros del sol Llameante Y con grandes espaderos Vale Hemos flanqueado Y hemos flanqueado Con éxito Vale A las tropas rivales Fijaos en la situación En la que está La esfinge de guerra Está bastante Todavía bastante Enterita de puntos de golpe Porque bueno Es así Tenemos que gestionar Ese tipo de situaciones Y este bicho La verdad que estadísticamente Está muy bien Además contra este bicho No podemos utilizar Los caballeros del sol Llameante Recuerdo porque tiene resistencia Al fuego Así que Mal Mala idea Hacerlo así Y aquí ya empiezan A entrar a saco Con todo Contra los guerreros De Negecara Que la verdad Que la nuestra Es una onidente infantería Debemos tener cuidado Con la esfinge de guerra Porque es muy poderosa Y nos va a desmoralizar En cierto momento Pero contra la infantería No tenemos ningún tipo De problema Aquí fijaos Como cae un gran espadero La verdad Pobrecito Cae ahí un poquito Y bueno Tenemos que Empezar a presionar Sobre todo a los arqueros Vale Aquí tenemos El arca de las almas Y aquí es donde Vamos a tratar De destrozarlo A base de lanzazos Con los caballos del sol Y ameantes Una gran ubicación Para nosotros Ante un enemigo Que defensivamente Está bastante Mal capacitado Y con el que nosotros Vamos a hacerle Polvo Vale Entonces Aprovechamos siempre Los despistes De nuestro rival Aprovechamos siempre Los emparejamientos Favorables Y entonces aquí Ya empieza a entrar en juego La distorsión temporal De Virona ¿Por qué? Porque esto he dicho Como os he dicho Tardaríamos más tiempo En destrozarlo Y gracias a esta situación ¿No? Pues tenemos más capacidades De hacerle daño ¿No? Sobre todo en este caso Los caballos de semigrifo Ganaron un busteo importante Al cuerpo a cuerpo Y junto con su buena fuerza Del arma Vamos a triturar ahora sí A la esfinge de guerra ¿No? Entonces mientras tanto Fijaros como Nuestras líneas De hijos de Sigmar Y grandes espaderos Acaban con facilidad Con los lanceros Fijaros como aquí Estamos concediendo Los enfrentamientos necesarios Aquí también fijaros como Tenemos una unidad Trabada con dos Estamos manteniendo en reserva Esta para que se alargue Lo máximo posible el combate Porque esta unidad Ofensivamente nos destroza Algo más Entonces vamos a neutralizarla De esta manera Metemos una unidad aquí Y otra la dejamos en espera Para aprovechar el momento oportuno ¿Vale? Aquí ya pues también Llegan nuestros grandes espaderos Estamos tratando sobre todo De echar mano también Un poco a los arqueros Que es lo que nos interesa La esfinge de guerra Se interpone en nuestro camino Pero nos va bastante bien En la batalla Fijaros como estamos Desintegrando totalmente Y el castigo tan tremendo Que le estamos metiendo Al arco de las almas Creo que ahora se da cuenta A mi rival De que le estamos dando Ahí caña Y decide tapar ese agujero Pero Como os digo Situación bastante perfecta Y bastante buena De batalla para nosotros Como os digo Tenemos un personaje Tenemos que haber Semigrifo Lanceros Rodeando totalmente A la esfinge de guerra Tenemos el arco de las almas Presionada Los arqueros Evidentemente todavía Están un poco sueltos Pero no nos importa demasiado El tema Y ahora No sé que va a caer primero Si el arco de las almas O puede que sea Incluso bastante simultánea La caída Así que vamos a ver Si llegamos Yo creo que va a ser El arca de las almas Evidentemente ¿Cuánto le queda Al arca de las almas? Para que lo veáis 300 Si nada Poquito le queda Así que vamos a ver Petar el arca de las almas Primero Que está bastante chulo Ahí pum Se escapan las almitas Perfecto Como os digo Pero por lo que veis aquí Fijaros aquí También cae Justo ahora Casi ha sido al tiempo Que a la esfinge de guerra De Ussep Vale Entonces hemos neutralizado Dos blancos importantísimos Del enemigo Están cayendo Bastantes unidades de infantería También de nuestro enemigo Los hijos de Sigmar Empiezan también a llegar A este combate Donde evidentemente El rey funerario Nos está haciendo bastante daño Ahora lo que vamos a hacer Es alejar un poquito A los caballeros del sol llameante Los estamos Otra vez Aquí se hace en gala Un poco de su resistencia mágica Esta magia no nos afecta tanto Como afectaría a otras tropas Entonces aquí Nos retiramos ¿Vale? El sacerdote funerario Se va atrás de nosotros Lo cual no nos intimida Sino que en cierto momento Incluso Vamos a matarle con facilidad A caballeros del sol llameante Desmoralizados por el rey funerario Se reagrupan Ahora vamos a buscar Otro ángulo ¿Vale? Vamos a buscar otro ángulo Donde podamos ir a por los arqueros Empezamos como podéis ver A filtrar en este caso Estos grandes espaderos Que estaban bastante enteros Y tenemos ya capacidad De filtrar todas nuestras tropas Lo cual va a dar una situación Bastante crítica A nuestro enemigo Una situación donde Dudosamente Hay capacidad ya de regreso Para nuestro rival Porque Aunque la barra de poder Todavía no está manifestada De una manera muy sólida Si que es cierto Que nosotros ya tenemos Tantas capacidades Para pacientemente Ir acabando con esta batalla Sobre todo Neutralizando ya el rey funerario Tratando de poner Estos caballeros de semigrifo Ahí y no utilizándolo Y sobre todo Fijaros aquí Espaderos Vamos a mandarlos Aquí a este combate Para contenerlos Fijaos aquí Se han desmoralizado estos Ahora entran en juego Los otros lanceros Y fijaros como vamos Rindiendo poco a poco A unidades Guerreros de NG Cara Absolutamente devastados Y superados en combate En una mala situación Tenemos estos arqueros Que recién han sido Atrapados Por los caballeros del sol meante Fijaros Como da igual que tengan El modo escaramuza activado Y demás Ahora se están regenerando Con el reino de las almas Etcétera Una regeneración bastante tocha Pero los caballeros del sol Llameante La verdad que es demasiado verde Que da demasiado Cantoso Este efecto Que tienen esta gente Pero Los caballeros del sol Llameante se van a bastar Ellos solos ya Para rendir el resto de unidades ¿Vale? Ahora lo único que tenemos que hacer Como veis Es situar En una buena posición A los caballeros de semigrifo Y es decir Pues ponerlos cerca Del rey funerario Lo mismo pasa con Boris Tothbringer Lo situamos aquí cerca Y ahora vamos a disfrutar Básicamente del combate De aquí al final Porque realmente Nuestras tropas Están muy por encima Estamos muy capacitados Para hacer los daños necesarios Tenemos aquí Busteos importantes También encima Y bueno Fijaros Fijaros aquí Como tenemos tropas Aquí arqueros Que están huyendo Etcétera Etcétera Tenemos unidades Antigrandes Contra objetivos grandes Que es el objetivo Que tenemos Y fijaros aquí Ya como hemos derretido A todas esas tropas Fijaros como ya Se está desmoronando Todos y cada uno De todas y cada una De las tropas Que quedan restantes De mi adversario Fijaros como os digo Como hacemos presa Con los caballeros del sol Llameante Fijaros también Como este mago Absolutamente Está en una malísima situación No puede librarse ya De nuestros caballeros del sol Llameante Por mucho que quiera Lo tenemos aquí Bastante castigado Bastante atrapado Fijaros Aquí lo tenemos Bastante Bastante bien Ya para nosotros Creo que la maldición No lo ha utilizado Solo los caballeros del sol Llameante Pero nos da bastante igual Le tenemos muy apresado Y aquí de hecho Fijaos Trata de escapar Y demás Pero nos da bastante igual Aquí sí Aquí ya está entrando En efecto la maldición Vale Del rey Y fijaros como se desmorona Todo el ejército Fijaros aquí también Como está entrando en juego Todos estos efectos Pero la verdad Que nos da bastante igual Ya en este momento De la batalla Por perdidas en el ejército Nuestro rival Básicamente va a perder El resto de tropas Vale Nos hemos hecho Con una ventaja Demasiado elevada Y aquí cae otro juguetito De los reyes funerarios Y solamente restan Los últimos Usapti Vale Así que ya os digo Más o menos Un ejército Que a mí me gusta Del imperio Para jugar Contra reyes funerarios Me parece que se puede sacar Bastante partido así Siempre tenéis que tener Cuidado con los emparejamientos Y demás Pero creo que es un ejército Bastante sólido Si se va a utilizar Vale Este del imperio Cuestión Ya os digo Trabar las tropas De una manera inteligente Como sabéis Creo que Las tropas básicas Del imperio Funcionan bastante bien Este emparejamiento Con lo cual Eso es bastante Favorable Y afortunado Para el imperio Hechicero Pues dando busteos Aplicando el exorcismo Cabios de solllameante Pues uno Para el arca de las almas Y para el sacerdote Al final El otro Pues para perseguir Arqueros Sobre todo Vale Para luchar con arqueros Aunque también Se llevaron por delante Algún que otro Guerrero de Negecara Y tenemos Pues esos hijos de Schismar Tanquean muy bien Son indesmoralizables Te dan una seguridad tremenda Los grandes espaderos Son muy sólidos En este enfrentamiento Cabios de semigrifo Para quizá La menor amenaza O sea La mayor amenaza Grande En este caso Que era la esfinge de guerra Sobre todo para Boris Era la mayor amenaza Boris aguanta bastante bien Siempre Como ya sabéis Y pues bueno El ejército bastante sencillo Bastante agresivo Y bastante Poderoso Vale Hoy ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos En cuanto a términos del torneo ¿Vale? Os informo un poquito Hoy vamos a disputar La primera semifinal del torneo Por una cuestión de horarios Y de Horarios de De uno de los miembros Del emparejamiento Y demás Lo hemos ajustado ahí Pero creo que está bien Yo creo que os va a gustar Seguramente Ver una semifinal hoy Que va a ser A las Esperad que os diga Creo que era a las 7 y media Sí A las 7 y media Os pondré los horarios De todas formas Y demás Deciros A los de la segunda tanda de 8 Segunda ronda de emparejamientos De 8 Empezáis esta semana Os he enviado ya a todos el correo Contestadme lo antes posible Para confirmarlos Y para los espectadores del torneo Evidentemente Deciros que bueno Os pondré La previsión de horarios Para todos los enfrentamientos Para que lo sepáis Cuando se van a producir en Twitch Como siempre en directo Pero que lo tengáis en cuenta También para Porque a veces lo que pasa Es que a lo mejor Puede surgir un imprevisto Lo que sea Yo os pongo la previsión Y si hay cualquier cosa Pues ya os iré diciendo Siempre aviso De los directos Por Twitter Por Steam Por YouTube También últimamente Lo estoy haciendo Para cualquier interesado Pero os dejo la aproximación ¿Vale? De cómo van a ser De cuándo Y todo eso De los emparejamientos ¿Vale? De cuándo se van a producir Así que ya os digo Los que juguéis Segunda ronda La segunda fase de grupos Podríamos decirlo Estad atentos Si no habéis contestado ya Que seguramente sí Porque la verdad Que estáis respondiendo Bastante rápido Así que nada Si hay cualquier cosa Pues ya lo iremos hablando Y demás Espero que sí Que no haya ningún problema Con eso Yo idealmente sería así Pero si hay cualquier cosa Pues se hará una modificación Evidentemente De los horarios ¿Vale? ¿Qué más? Gente que vaya Que forme parte Del tercer grupo Que será la semana que viene Iros preparando Iros entrenando Os lo recomiendo Porque la verdad Que hay muchas batallas Que se están decidiendo Por la mínima O hay batallas Que si os habéis fijado Se deciden por detalles Y la verdad Que si llegáis En un buen momento De forma Puede ser interesante Para que os llevéis Esas batallas Que se deciden En lo último ¿No? Así que entrenad Si podéis Si tenéis oportunidad Entrenad lo que podáis La semana que viene Al igual que he hecho Con los de la segunda fase Os contactaré Para deciros vuestros horarios Pero hice entrenando Y nada más chicos Un placer La verdad Que está siendo Todo un éxito Y está siendo Muy divertido Comentar el torneo Os lo agradezco El apoyo que está teniendo Evidentemente Mucho el apoyo Al que está teniendo El torneo Y me alegro bastante Se veía que tenéis Y también La verdad Que tenemos pendiente Aparte de otra cosa Que a ver si La vamos confirmando Otra persona y yo Para daros Alguna sorpresilla Aparte de eso También debería Terminar mi campaña De los reyes funerarios No sé cuándo lo haré Pero que sepáis Que no me he olvidado Lo tengo en mente Y lo haré cuando pueda Simplemente ¿Vale? Pero bueno Ahora mismo Con el torneo Es más difícil Estamos dando prioridad A eso Igual que antes Hace no mucho Le dimos prioridad A la campaña Hombre es lagarto Y ese tipo de cosas Pero bueno Lo tengo en mente Y yo creo que además En un par de directos Nos vamos a pasar la campaña Con lo cual En 5 capítulos de campaña Nos la vamos a pasar Así que Es mi cálculo Pero puede ser posible Que sea así Y nada más chicos Creo que esto es todo Lo que tenía que deciros Aparte de lo del vídeo Espero que se haya servido este vídeo Que os haya gustado como siempre Y nos vemos en el próximo Adiós